La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. A nosotros en De Buena Mañana, Isabel, nos gusta ir siempre por delante. Y el lunes tenemos una conmemoración que de ello ya nos vamos a adelantar y vamos a anunciar que el día 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Como yo siempre digo, es el lugar mágico cargado de historias, de dramas, de comedia, de terror, de absolutamente todo ese lugar tan maravilloso para visitar y que sobre todo los más pequeños y pequeñas lo conozcan. Vamos a hablar en los próximos minutos con una invitada que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Ella es Gema Alcaide, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Cartaya. Buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Gema. Hola, pues mira, estoy bien. Aquí estoy haciendo un poquito de tiempo para ir a trabajar esa tarde. Gema Alcaide, bibliotecaria. El próximo 24 es un día muy importante para vosotros y vosotras. ¿Por qué se conmemora este día, Gema? Bueno, como tú bien dices, para nosotros lo importante son todos los días y vemos los niños y niñas que aparecen por la biblioteca para hacer uso de nuestras instalaciones. Este día se viene celebrando desde hace ya precisamente 25 años, es desde el año 1997, cuando la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil le propone al Ministerio de Cultura y Deporte celebrar este día buscando con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la lectura, sobre todo especialmente entre los niños más jóvenes. Y también se buscaba agradecer la labor que hace el personal que trabaja en la biblioteca. La lectión de este día no fue así al azar. Se quiso conmemorar el día 24 en recuerdo a la destrucción que sufrió la biblioteca de Parajé en el año 1992 durante el conflicto de los Balcanes. Esta historia es un poquito… es dura y a la parte además es curiosa porque sabemos que una guerra no tiene nada bueno, ¿no? Pero curiosamente cuando hay una… a lo mejor durante el año la cultura está un poquito ahí como olvidada o no se le echa mucha cuenta, ¿no? Pero curiosamente llega una guerra y lo primero que se ataca es al mundo de la cultura, al mundo de los libros, se destruye. Y precisamente la persona que quiso, que ordenó que se destruyera esta biblioteca de Sarajevo fue un profesor universitario que es profesor de literatura y encima estaba realizado en la obra de Shakespeare y ese hombre fue el que dio la orden de destruir la biblioteca, ¿no? Esta biblioteca era la más importante del país y se destruyó prácticamente todo el fondo que tenía. Tenía libros muy importantes e incluso incunables de gran valor, ¿no? La parte de la biblioteca, de los fondos que se pudieron salvar fue gracias a la labor de los bibliotecarios que en aquel momento trabajaban allí y sin miedo a poner su vida en peligro ni nada pues accedieron al interior de la biblioteca y empezaron a echar por ventana todos los libros y documentos que tenían los más cerquitas que podían encontrar para poder salvarlo. Entonces, sinceramente hay que darle más valor a la cultura, a los libros y protegerla durante todo no solamente cuando llega algo importante, es decir, vamos a celebrar el Día de las Bibliotecas o el Día de la Cultura hay que tenerlo presente durante toda nuestra vida, ¿no? Especialmente, bueno, todos los días del año prácticamente estáis al servicio con una biblioteca que tiene unas instalaciones magníficas, un equipo ejemplar también y sobre todo los niños, tanto los niños tienen su área, la parte infantil y los adultos, los mayores, pues la de adultos Yo quería preguntarte, estamos en el inicio de un curso, ¿también las bibliotecas comenzáis con él diferentes actividades a desarrollar durante el mismo? Sí, nosotros vamos prácticamente a través del curso escolar, como tú bien dices cuando llega junio, pues aunque seguimos abiertas y la biblioteca sigue abierta, sigue haciendo sus actividades pero es como que baja un poquito el tema de actividades hacia los colegios, sobre todo, ¿no? Llegan vacaciones escolares, pues nosotros también nos dedicamos un poquito más a la biblioteca de mayores o a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Lo que te quería comentar primero es un cartel que se ha hecho desde el Ministerio de Cultura y Esporte porque cada año se diseña un cartel diferente con un lema distinto para celebrar este Día de las Bibliotecas Y el lema que lleva este año es un lema muy bonito y que nos tiene que hacer pensar también El lema que lleva es, Biblio te cuida Con este lema lo que pretende, lo que se quiere destacar es el papel que tenemos las bibliotecas, ¿no? Como un espacio que está libre, que está abierto a todos los públicos Atendemos necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Porque nosotros como trabajadores podemos decir, pues queremos hacer tal actividad Pero si nuestro público no lo demanda, puede que funcione Pero tenemos que conocer bien a gente que viene a nuestra biblioteca Y conocerlo y hacer que lo que ellos necesiten son los que nosotros les vamos a ofrecer Aunque innovemos muchas veces con cosas que se nos planteen por la cabeza Pero siempre escuchando al usuario que es realmente al que se le dé la biblioteca, ¿no? Vamos a eso, al servicio de nuestra población, ¿no? Tanto para su formación como para la investigación Cuidamos y atendemos, ¿no? A nuestros usuarios de muchas leyendas Con lo que es el club de lectura, ¿no? Una de las maneras más importantes que tiene una biblioteca Para cuidar y atender a sus usuarios Es con la promoción y el momento de la lectura, ¿no? La lectura nos ayuda también a aprender cosas, ¿no? Incluso nos cura Y digo nos cura porque hay libros que nos ayudan en muchos actos de nuestra vida Por ejemplo, ahora no sé si habéis pasado por la biblioteca O alguno de nuestros lectores que nos estén escuchando No sé si hay una biblioteca de adultos Desde el día 10 de octubre Que se conmemoró el día de la salud mental Hemos puesto a disposición de todas las personas que acudan a nuestra biblioteca Un punto de interés que trata de esto De tema de libros de autoayuda y de salud mental Cada cierto tiempo vamos a ir cambiando este punto de interés Para hacer que los usuarios que acudan Tengan más visibles los puntos que tenemos en las bibliotecas Porque muchas veces se colocan en la estantería Y la gente va directamente a lo que son las novedades Sin pararse mucho a preguntar O a investigar qué otro tipo de información puede encontrar en la biblioteca Entonces, estos puntos de interés Que los vamos a ir poniendo a lo largo de distintas etapas del año Pues tienen libros de interés para los usuarios Y una de las cosas con las que hemos empezado ahora a funcionar Que hemos empezado precisamente esta semana En martes tuvo lugar la primera sesión del club infantil de lectura Para niños de 6 años, de primero de primaria Y el jueves les tocó el turno a los niños de 7 y 8 años La verdad es que los clubes de lectura Tienen una gestación grandísima aquí en Cartaya Porque es poner las inscripciones y se agotan de momento Ahora mismo están los dos grupos completos Y con una lista de reserva Por si acaso algún niño se da de baja Que pueda entrar otro más Eso quiere decir también, Gemma Que a pesar de que tenemos ahora tanta tecnología Y podemos acceder a la información a través de los móviles Podemos escuchar incluso audiolibros O leer en nuestro móvil o en el ordenador Seguimos usando el libro Y seguimos siendo usuarios de las bibliotecas, ¿verdad? Afortunadamente Afortunadamente, sí Hay mucha gente que aunque disponga, como tú bien dices De toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance Pero el libro te da esa compañía Que un ordenador a lo mejor no te da Y el olorcito del libro Y sobre todo en los niños más pequeños También el tema de poder ojear libros Ver los dibujos, tocar Porque los libros no solamente son visual Hay muchos libros infantiles Que también con el tacto pueden ir aprendiendo Sobre todo para los niños más pequeños Entonces, aparte también en la biblioteca infantil Con los clubes de lectura Lo que es el fomentar la lectura Lo hacemos bien a través de juegos De actividades que no solamente es llegar a sentarnos Y ponernos en silencio a leer O en voz alta, como vemos allí en el club de lectura Lo compaginamos todo para hacer Que esos niños tan pequeños Que acuden a lo mejor por primera vez a la biblioteca Se enganchen de una manera que digan Yo tengo que seguir leyendo Es verdad que Yo ya llevo mucho tiempo aquí en la biblioteca Pero tanto yo como mis compañeras Conocemos niños que empezaron desde pequeñitos En el club de lectura Y ahora ya son adolescentes Que ya están en sus carreras universitarias Y no han dejado de acudir a la biblioteca Acuden, aunque precisen unos servicios diferentes Pero no dejan de acudir a la biblioteca Es como su punto de encuentro También para quedar con los amigos Para sociabilizar Hacer sus trabajos O incluso para llegar y leer También acude gente que no conocemos Que vienen, a lo mejor son gente Que no tienen un hogar Y acuden también como para tener un cobijo En verano porque hace fresquito En verano porque no hace frío Y utilizan la biblioteca Eso como si fuera parte de su casa Y tienen unas comodidades Que incluso a lo mejor las suyas propias No las pueden tener No pueden disponer a lo mejor De servicios de internet Y acuden allí Y para eso estamos nosotros Para cuidar y recibir a todo el tipo de persona Que necesite cualquier tipo de ayuda Nos decía Gemma hace un ratito Que tenemos dos clubes de lectura Aquí en Cartaya Tenemos lista de espera ¿Qué servicio tenemos en El Rompido Para acercarnos a la lectura, por ejemplo? En El Rompido también hay un club de adultos Que lleva funcionando también mucho tiempo Que es un grupo de personas más mayores Tienes que ser mayores de 18 años Se estaban reuniendo en El Faro del Rompido Pero ahora por las obras que hay y tal Pero cuando empezó el COVID Se empezaron a reunir en una cafetería En la cafetería Caché Y como les ha gustado estar allí De momento siguen allí Se reúnen todos los miércoles A las cinco y media de la tarde Ese club de lectura, por ejemplo Sí tiene todavía plazas disponibles Creo que ahora mismo estaban en torno a unos 13 14 personas Las que participaban todos los miércoles en él Y cualquier persona que nos esté escuchando Que quiera participar del club de lectura Conocer gente nueva Porque esa es una función que hace el club de lectura Sobre todo los mayores Al ser El Rompido Un entorno así más turístico Hay muchas personas que vienen nuevas al pueblo Y no conocen gente Y lo primero que hacen es Acudir al club de lectura Entonces es una manera también De abrir tu círculo de amistades Y conocer gente nueva Además todo enfocado siempre a la lectura Y pasando unas tardes culturales muy entretenidas Además que son unas personas Que tienen un gran bagaje cultural Y vas a aprender mucho de ellas Seguro Gemma, ¿cómo vamos a celebrar en Cartaya El día de la biblioteca? Pues como estaba diciendo Hay un cuentacuentos Que será el lunes a las 6 de la tarde Para niños de 6 a 8 años A 9 años, perdón Vendrá Es la compañía Vuelta y Vuelta Teatro Y vendrá un narrador Acompañado por otro compañero Que viene tocando el sasso Entonces va a ser un cuentacuentos Que creo que va a ser muy divertido Y muy dinámico No hay entrada Es gratuito totalmente Igual que todos los servicios Que ofrece la biblioteca Y lo que sí pedimos Es que lleguen cuanto antes Porque el aforo Es hasta completar el aforo Más o menos son 50 localidades Entonces nada Esperamos a que venga El mayor número de niños y niñas posibles Que seguro que lo van a disfrutar un montón ¿Este cuentacuentos va para un público determinado En cuanto a una edad? Sí, de 6 a 9 años Si hay algún niño que sea un poco más pequeño O más mayor Nunca se le va a abrir la entrada Lo que pasa es que siempre Tenemos que acotar un poquito Para que no vengan solamente niños tan pequeñitos De 6 a 9 años es la edad ideal Pero si hay algún niño que tenga 5 o 10 También puede venir Como hace tanto tiempo que no hablamos contigo Pues también otra de las preguntas Que los oyentes dirá ¿Tenemos novedades en la biblioteca? ¿Cómo está la Biblioteca de Cartaya En cuanto a nuevos libros? La Biblioteca de Cartaya La verdad es que Estamos muy contentos Las tres compañeras que trabajamos allí Porque desde hace muchos años Bueno, hace unos años Todos los meses disponemos Tenemos un dinero Para comprar novedades editoriales Entonces eso también hace Que los usuarios Sigan accediendo a nuestra biblioteca Para coger libros en préstamo Los últimos que hemos añadido Al catálogo Por ejemplo Si no recuerdo mal Estaba el de Alfonso Falcone No me acuerdo ahora mismo No tengo la pantalla delante Y no me acuerdo más Pero de Javier Castillo Todas las novedades que van saliendo Se van comprando Ahora las próximas que queremos comprar Es el último de Carmen Mola Que se titula Las Madres También el Premio Planeta Y el finalista del Premio Planeta Que saldrá a la venta El próximo mes de noviembre Pues todos los meses Vamos comprando Tanto para público adulto Como para público infantil Es lo que más demandan Pero aún así Por eso queremos seguir poniendo Los puntos de interés Para ir sacando de las estanterías Libros que tenemos Y por no perder Entre comillas El tiempo Buscando libros Van directamente A lo más nuevo Pero si la biblioteca de Cartaya La verdad es que Funciona bien En el aspecto este De comprar libros Novedades editoriales Todos los meses Esperemos que se siga Gemma ¿Hay algún libro en concreto Que sea la estrella Que sea el más buscado El más leído? Uno en concreto Bueno De los infantiles Puede que sí De los infantiles Hay varios Que están Que son los que se llevan Ahora a La Palma Igual que hace unos años Era el diario Pues ahora es Miquel Tuve O Las ratitas Son libros Que son Lo que está saliendo Último Y son los que los niños Más están demandando Los futbolísimos Por supuesto Ya no quedan ninguno Las canterías Se los han llevado Prácticamente todos Y de adultos Lo que más se está prestando Es el tema de novela negra No es un autor específico Pero más o menos El género que más se lee La novela negra Y policiaca Nos hablaba tú Nos hablaba tú Antes de la opción De préstamos ¿Cómo funciona La Biblioteca de Cartaya En este aspecto? ¿Qué debemos de tener? ¿Sacar algún documento Para poder sacar En préstamos los libros? ¿Cómo funcionan Estas opciones? Aparte de la presencial ¿Qué alternativas Tenemos para leer? Pues para leer Mira Para Si quieres leer desde casa Te gusta leer En un libro electrónico O desde tu tablet O incluso desde el ordenador Está la opción De la plataforma Ediblio Que lo único que necesitas Es tener El carnet de biblioteca ¿No? Para El carnet de biblioteca Es gratuito Para todo el mundo ¿No? Hay dos tipos de carnet El carnet infantil Y el carnet de adultos Necesitas rellenar Una solicitud Aportar la fotocopia Del DNI Y con ese carnet Ya tiene Te damos una clave De acceso Con tu correo electrónico Y entrarías en Ediblio En Ediblio Es la plataforma De lectura De libros electrónicos Hay dos Es como dos Catálogos ¿No? Uno que está Para Destinar al público infantil Para que el público infantil No pueda acceder A lo que son libros Para adultos Porque no son De su temática ¿No? Son No son para su edad Pueden leerlo A través de Ediblio O a través Del préstamo físico Del libro De la biblioteca El carnet de la biblioteca También se puede pedir En la página Del ayuntamiento Dentro del apartado De cultura Hay un enlace Donde te da la opción De solicitar Tu carnet Si tienes certificado digital Lo puedes solicitar Desde casa No hace falta Acudir a la biblioteca Si no tienes certificado digital Hay que acudir allí Rellenar el papelito Y entregar la fotocopia Del DNI Y ya con ese carnet Además Ya eres usuario De cualquier biblioteca De la red andaluza De bibliotecas públicas Tú te puedes ir A un pueblo de Almería Que tenga una biblioteca pública Y puedes hacer uso De sus servicios De préstamo Igual que en la de aquí De Cartaya Son muchos Los servicios Que se ofrecen Desde la biblioteca La verdad Es que es una maravilla Hablar contigo Gemma Y escucharte Y tienes un trabajo Muy bonito Yo siempre te lo digo Pero es verdad Tiene un trabajo Muy bonito Muy gratificante Tiene que ser ¿No? Sí La verdad Es que no No me quejo Del trabajo que tengo Y sobre todo A mí me gusta Mi trabajo Pero me gusta más Cuando veo Que la gente Sale contenta De nuestras instalaciones Y también Pido mucha ayuda Sobre todo A los usuarios infantiles ¿No? Porque Hay cosas Que van saliendo nuevas Que nosotros No llegamos ¿No? Sobre todo Del eso Del público infantil Yo hablo mucho Del público infantil Porque es el que realmente Intento siempre Atrapar más Porque el público adulto No es que se le deje de lado Pero es como que ya tiene Sabe lo que quiere Entonces Es más fácil Darle lo que necesita Pero al público infantil No Porque Igual que hay Tanta diversidad De personas Y de mentes Hay mucha diversidad De libros Y tienes que saber Qué comprar Para que el público Lo utilice ¿No? Porque yo no puedo comprar Lo que a mí me gusta Y tampoco sé Lo que al público infantil Ahora mismo le está gustando Entonces Yo Eso Pido mucha ayuda Al público infantil Y a los padres Por supuesto De que me aconsejen Qué libros son los que están saliendo ahora Que les gustan Para eso Para que vengan a la biblioteca Y vean Que ellos son una parte Muy importante De esta institución ¿No? Porque no somos nosotras Las que Las que hacemos la biblioteca La biblioteca La hace el usuario Que viene A nuestras instalaciones A esta hora de la mañana Probablemente sean muy poquitos Los niños Yo diría que ninguno Que nos está escuchando Estarán en el cole Pero sí que las mamis Y las abuelas O los tíos O familiares Que a veces somos Un poco los intermediarios De dejar Y de recoger A estos niños Nos explicamos Bueno Empieza el curso Hemos hablado Hemos hablado de los clubes De lectura Hemos hablado de la opción De los que quieran Acercarse al rompido Pues que tenemos La modalidad En adultos De el tema De sistemas de préstamo Y de ese carnet Totalmente gratuito ¿Premiáis a los mejores lectores? Digamos Ya que estamos hablando Tanto de los niños Y hemos empezado el curso Pues para motivarlos Un poquito A que no paren de leer Pues sí Mira Precisamente Este año En la celebración Del día del libro Tuvimos la primera vez Que se premiaba A los usuarios Más activos De la biblioteca Cuando llega El día del libro Pues lo queremos Seguir haciendo También este año Que entra Se mira Los lectores Que más activos Más préstamos Han tenido A lo largo del año Y se les hizo Un regalito Allí en el teatro Este año Lo queremos seguir También haciendo Y tenemos Pendiente Presentar una actividad Que Esperemos que sea Práximamente Un poquito Antes de Navidad Que ya nos podremos En contacto Otra vez Para explicaros En qué consiste Para eso Para fomentar Y premiar A todas las personas Que acudan a la biblioteca Y que hagan El servicio Hagan uso Del servicio De préstamo Y de la lectura Pero eso ahora No te lo puedo comentar Ya lo hablaremos Un poquito más Adelante ¿Qué le dirías A todas las personas Que nos están escuchando Para que visiten La biblioteca? Pues que no lo duden Sé que Muchas veces Por falta de tiempo Sobre todo Los padres No pueden traer A los más pequeños A la biblioteca Pero Que hagan el esfuerzo De traerlo Que si ellos No se quieren quedar Allí con ellos A leer Pues que los dejen allí Que siempre está allí Una bibliotecaria Que va a estar pendiente De los niños Si somos pequeñitos Es verdad Que no se aconseja Que se queden solos Porque Tampoco podemos No somos guardianes De niños Pero si tienen A partir de Siete añitos Más o menos Ya sí se pueden quedar Solos en la biblioteca Y echar un ratito allí A leer A conocer niños nuevos También Porque hay muchos niños Que llegan solos Y cuando te das cuenta Ya empiezan a hacer Sus reuniones De biblioteca Incluso salen Hasta parecitas Se hacen luego después Cuando ya son más mayores Entonces Que busquen un huequecito Que si no ponen ellos Que llamen a los abuelos O si tienen algún amiguito Que es más mayor Que venga a la biblioteca Que acudan con ellos Porque la verdad Que de ahí Nada más lo vas a llevarte Al contrario Vas a conocer gente Y vas a descubrir Un montón de libros Que te van a ayudar En tu día a día Gemma Vamos a dejarlo ahí Pero nos gustaría Continuar Hablando contigo Porque vemos Y descubrimos Que la biblioteca Da para mucho Y la lectura Es algo que no se puede perder Entonces Ya en los últimos minutos Y resumiendo un poquito Todo lo que hemos Tocado Especialmente La conmemoración Que tenemos el lunes Me gustaría Que hicieras Una invitación Pues para que La biblioteca de Cartaya Se quede pequeña Ojalá y se quedara pequeña Hay muchos padres Que nos han preguntado Que si pueden venir En principio Si hay muchos niños Y está el sitio Ya pequeño Pues decimos Que los padres Por favor Se salgan fuera Para dejarle hueco A los niños Pero si hay sitio disponible O el niño Se sienta encima Del padre De la madre Y entonces tenemos Doble asistencia Pues nada Decirle a todos Los que nos estén Escuchando Que acudan el lunes A las 6 de la tarde Un poquito antes Para coger sitio Y a disfrutar De este cuentacuentos Que seguro Que nos va a encantar A todos Tanto a mí Porque acompañar Lo que es música Con lectura Y cuentos Seguro que es una maravilla Es una bonita mezcla Sí señor Sí, sí Gemma Enhorabuena A ti A tus compañeras A todo el equipo Por este día De la biblioteca Por ese trabajo Que hacéis Y muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Ha sido un placer Escucharte Gracias Gracias a vosotras La cita la tenemos Este lunes Día 24 Con el cuentacuentos De la compañía Vuelta y Vuelta Teatros A partir de las 18 horas Entre 6 y 9 años Son preferentemente Los que tienen Ese lugar reservado Para disfrutar Del Día Internacional De las Bibliotecas Y Cartaya Como yo siempre digo Es un referente Isabel Sí Y es una cita Que a ver si nosotros Tenemos hueco Y podemos estar ahí De los primeros O las primeras Ojalá Porque es un encuentro Muy bonito No hay mejor manera De celebrar Ese día De las bibliotecas Que acudiendo A la misma Y acudiendo A este cuentacuentos Es que es una biblioteca Que hace cantidad De talleres Me consta que el curso Para ellos Es muy intenso Mucho Y como aquel que dice Acabamos de empezarlo ahora La actualidad de nuestro pueblo La actualidad de nuestro pueblo En De Buena Mañana El programa matinal De Radio Cartaya Con Isabel Horta Y Mari Carmen Díaz Te esperamos De nueve a una Radio Cartaya La fuerza de la palabra La fuerza de la palabra CC por Antarctica Films Argentina